Hoy vamos a hacer unas banderillas mucho mejores que las de la feria y súper fácil. Vamos a necesitar tortillas de harina, salchichas, tocino y para hacer una salsita especial vamos a ocupar una cucharada de mostaza y una cucharada de la salsa picante que prefieras. Empezamos envolviendo la salchicha en una tirita de tocino. La ponemos en la tortilla de harina, le ponemos un paliguito para que no se abra y lo llevamos a aceite caliente. Mientras se fríe vamos a mezclar la mostaza con la salsa. Las vamos a ir girando para que se doren parejitas. Ya que están bien doraditas las quitamos del aceite y las dejamos escurrir por unos minutitos. Y después de enfriar y dejar escurrir perfectamente bien, al cabo de unos minutos tenemos estas deliciosas banderillas con este excelente aderezo listos para disfrutar.